Ahora cambiando el tema y gracias por escuchar, viene la batalla y esto es 8 cuartos, no he fumado, 8 cuartos, no sé, está trabajando a cada uno. ¿Qué ha hecho? ¿Qué pasa? ¿Concepto, vale? Que tu madre casi lo rompo yo. ¡Oh! Esto se viene bueno, Santiago de Chile. El concepto es revolución animal. Ok, revolución animal, ¿qué falta? Bajalo, bajale, pasala, consala. Ok, parte A, eso termina Logos. Y cuando explote el boombank, quiero a todos motivados acá, porque así. Ya, weón, ya, ya. Tengo una capacidad bestial, ey, en verdad tengo el estilo infinito para improvisar. El concepto está bacán, porque justo en la bandera de México tengo un águila imperial, Pero es solo free improvisado, te lo he clavado al mil En el beat yo vengo zarpado al mil, ni con la weed que la he quemado Soy el elefante, vengo por todo el marfil que me robaron Robaron, que buena melodía, debe ser muy bueno hablar de beso a poesía Yo vivo en un mundo de revolución animal, donde los gorilas construyen edificios y roban mi energía Entiendo de eso y de la revolución, tampoco es por todo lo quemado Oye marfil, cuánto regalaron, cuánto se fue del ser humano entre medio en las manos Ey vida, mi rap es la sutileza que crea este rap, soy la naturaleza, energía vital Las babosas y los caracoles toman la empresa a la que crea la sal, sal de aquí ¿No entendiste? Este freestyle sale directamente junto a la catarsia, la improvisación No hay delirio, es mi canción, el humano hoy día queda en peligro de extinción En peligro de extinción, casi nos fuimos a la mierda, pero porfa, compa, piensa Estáis buscando una respuesta, los caracoles buscan la sal, pero el mar les hace defensa No sé lo que se encuentra, mucho menos entiendo lo que representa Yo tampoco entiendo cuando agarro un micrófono, me convierto en humano o me convierto en mono O te convierte en mono, rapiay, que perro, pero yo solo con estilo certero, esto es obvio Mi rap es notorio, habla del océano, frente a los delfines, mi territorio, es obvio Que la inteligencia es superior, pana, por eso la nitidez en los tonos Tú no pasaste de un humano a un globo, hablaste del mar, soy un pez espada Que pincha pez globo Dijiste globo dos veces, es extraño, que confunda el cobre con estaño Que estáis hablando que Delfín tiene capacidad, pero no para hablar Estos loros ya no tienen tres años Debe hacer mucho daño, intentar vivir y no saber lo que yo hago Revolución animal es lo que yo soy, porque entiendo de donde vengo y entiendo a donde voy Seguro le dije a la huerta, ya se va el preámbulo de la votación, el juega de la cuesta de tres, dos, uno, réplica Esto va a ser muy enreder, nunca hay que haber escuchado ¿Qué pasa Liroudi? Es que dale, 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 Liroudi 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 Mira, ahí está Es que re-re-re-re-re, ya te usáis, aquí tenemos a Caillou Caillou Es que re-re-re-re-re Ah, más extraño Es extraño No 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 Que tú eras yo un reptiliano Hola, mucho gusto, me presento, soy marciano Vengo de otro plano Y no es un astral Es el plano del mundo y el universo El polvo, conteración astral Oye, mi brother, eso tal vez salió fome En el track soy un enorme Mi hip-hop es del sur al norte Hasta por deporte, oye, brother Tú eres marciano, yo soy reptiliano Follones, te traje rap sin corte Me trajo rap sin corte Luego lo escuché, para mí no fue tanto aporte Oye, ¿dónde están tus palabras? Detrás de un tipo de clave Este reptiliano no se compró de mis naves Oye, tú solamente eres un bobo Tú hablaste que yo tengo un tipo, tú eres lobo He visto muchos tipos de logos Que son distintos Por eso que tu rap no es banal Ni siquiera es colosal Mejor te cambio el análogo Existen muchos tipos de logos Pero tan solo en suicida He visto muchas canciones de muerte Pero ninguna de vida Por eso es que cumplo la expectativa Porque mientras miréis pa' abajo Yo orgulloso, miro arriba Mira arriba, en el boom va a playeca No hay visto ni una canción a la vida Entonces justo miraste pa' arriba Miraste el sol Y no te acordaste los rayos Ultra, violeta, parra Pero te la cambié de la parra Y hip hop de la vieja ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sinidad! ¡Brio! ¡Brio!